¿Cómo están amigos de YouTube conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Hoy lo que vamos a ver es cómo jugar como Pep Guardiola en 2022 en FIFA 22. Como ustedes saben, esta es una serie de videos que tenemos en este canal donde les enseñamos a ustedes cómo jugar como los directores técnicos de la actualidad. Y la verdad es que hoy quedé fascinado con el estilo de Pep Guardiola y decidí, ¿sabes qué? Vamos a traérselos a todos ustedes que conozcan cómo jugar como Pep Guardiola, este Manchester City que está dominando en todo el fútbol. Así que, pues bueno gente, comencemos con la formación, las tácticas y después las instrucciones. Este es uno de los más sencillos, gente. Pep Guardiola le gusta jugar mucho el 4-3-3 con el falso 9. En ocasiones ese falso 9, como ustedes lo pueden ver acá, es Gabriel Jesús o en ocasiones es Phil Foden. Foden llega a jugar en esa posición y pone precisamente a Raheem Sterling ahí. Entonces, básicamente, esa es la forma que tiene de jugar Pep Guardiola dentro de FIFA 22. Un 4-3-3 con un falso 9. Gente, ahora vamos a revisar las tácticas. La verdad es que las tácticas están bastante también sencillitas, bastante claras y bastante buenas. Aquí tenemos presionar tras pérdida de balón. A Pep Guardiola le gusta mucho que cuando no tiene el balón, todo su equipo busca recuperarlo. Algo como el fútbol total de Johan Cruyff, nada más que tiene, pues, algunas alteraciones en cuestiones de los laterales. Actualmente estamos viendo que los laterales son unas auténticas bestias. En el ancho vamos a ponerle 45. ¿Por qué 45? Queremos que nuestros jugadores se asocien bien, que vayan mostrándose, que vayan teniendo posesión. Pero a la defensiva necesitamos construir más jugadas. Lo que es en profundidad 70, entre más adelante mejor. Y no le pongo más porque en una de esas te pueden agarrar muy mal parado. Así que la clave aquí es tener la profundidad en 70 porque así te va a ayudar a mantener el equipo lo más estructurado posible. Y en caso de una contra puedas, pues, defender de mejor manera. Aquí vamos a pasar rápidamente por el armado de juego, que es armado lento. A Pep Guardiola le gusta mucho tener el balón, le gusta mucho mover el balón alrededor. Posesión, ustedes ya saben por qué, porque le gusta tener el balón. Y de ancho 65. Aquí ustedes podrán decir, Bianco, pero normalmente los laterales y los extremos juegan pegado a la banda. Y es algo que se arregla con las instrucciones. Así que no se despeguen. Jugadores en el área, contrario a lo que muchos podrían creer. También hay que tomar en cuenta que las tácticas muchas veces no son 100% confiables. Porque al final sí vamos a tener más jugadores dentro del área. Pero pongo tres líneas porque es muy importante evitar cualquier contragolpe. ¿Y qué pasa? Si no tienes jugadores libres dentro del área, lo único que haces es circular el balón. Como lo hace Pep Guardiola con De Bruyne, con Bernardo Silva, con Rodri. Inclusive Mares juega a veces para mostrarse y tener el balón. Lo más importante es circular la bola y tener mucho más posesión. Lo que es en tiros de esquina pues simplemente son dos líneas. Y lo que es en tiros libres también simplemente son dos líneas. Y ahora pasemos con lo más bonito de todo. Y es las instrucciones que tiene nuestro equipo en cuestiones de la 4-3-3 con falso 9. A Ederson obviamente salir por los centros. Esta es una instrucción que necesitan sí o sí tener en FIFA 22. Y además portero líbero a lo que es a Pep Guardiola. Le gusta mucho que su equipo salga jugando con el portero. Y Ederson pues no es la excepción. Vimos también a este portero que es de Estados Unidos. Que perdió el balón en la portería. Son los gajes del oficio de jugar con tu portero con los pies. Lo que son los defensas los dejamos exactamente igual. No les movemos absolutamente nada. Y ustedes lo pueden ver acá. No les movemos absolutamente nada. Empezamos con Cancelo. Y aquí sí los laterales tienen una ligera variación. Me podrías decir Vivanco, Cancelo o Sirchenko. Que a veces juega de este lado. Sinchenko creo que se llama. Siempre va al frente. El problema aquí es que si tú le pones quedarse al frente. No va a hacer labores defensivas. Y a veces los laterales se hacen muchas de las labores defensivas. Lo único que tienes que hacer aquí es ataque equilibrado. Y tipo de carrera invertido. ¿Por qué? Porque a veces se va a meter entre Silva y Sterling. Pero a veces también se va a meter por la parte de atrás de Sterling. Entonces es muy importante dejarlo en invertido. Y lo demás en predeterminado. ¿Y por qué menciono que el lado derecho cambia? Y es que el lateral derecho se queda para hacer... Para simular una línea de tres. Entonces Cancelo se va para arriba. Walker, Stones y Laporte se quedan como jugadores que van a hacer la defensa. Entonces aquí quedar atrás al atacar es básicamente lo que necesitamos. Intercepciones normales. Adelantarse que también es muy importante porque a pesar... A ver. A pesar de que tiene carreras ofensivas en quedarse atrás. Se va a adelantar un poco para unirse con De Bruyne y Mares para formar nuevas jugadas. Entonces adelantarse es la clave y mantener la posición. Pasamos con Rodri en la contención, cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar. Básicamente queremos que Rodri también nos ayude a defender. Muchos de ustedes luego me dicen... Es que Vivanco el contención si llega a la línea para disparar. Y es que hay que tomar en cuenta la labor del contención en FIFA. Si tú le pones que se adelante vas a quedar muy expuesto atrás y defender es casi imposible. Entonces tienes que adaptar un poco de las tácticas para traerlas directamente a FIFA 22 y que no sea algo contraproducente. Cubrir las bandas y mantener la posición en predeterminado. Las únicas dos cosas que cambiamos es cortar líneas de pase y quedarse atrás al atacar. Y ahora sí pasemos con las dos posiciones que a mí me fascinan. Los medios centros. Ya sea Silva, ya sea inclusive Gundogan, ya sea De Bruyne. Estos jugadores van a tener adelantarse, entrar al área por los centros. Porque a veces, pues obviamente es lo que les digo. Nos va a ayudar a tener más gente dentro del área. Vamos a ponerle también en predeterminado lo de abajo. Pero lo más importante es adelantarse y entrar al área por los centros. Igual para De Bruyne vamos a entrar al área por los centros y adelantarse. Lo demás se queda en predeterminado. Literalmente a nuestro falso 9, como ya está en la posición de falso 9, pues se va a quedar con todo predeterminado. Eso sí, no va a cambiar. Y al igual que vimos, justamente en la parte, en la primera parte del lado izquierdo cambia al lado derecho. Le vamos a dar a Sterling apoyo defensivo básico. Cortar hacia adentro porque a veces cancelo hacer la pasada. Apoyo equilibrado. Entrar al área por los centros y todo normal. Del lado derecho, Mares va a tener apoyo defensivo básico. Quedarse en la banda porque la verdad es que Mares hace un trabajo mucho más inclinado hacia el lado derecho. Apoyo equilibrado y lo que es entrar al área por los centros. Así que esas son las instrucciones. Bastante, bastante fresquitas, gente. Pruébenlas. La verdad, yo estuve jugando un par de partidos y me encantaron. Como este que están viendo acá. A veces contra equipos como el Madrid que son muy compactos y que están atrás. Cuesta trabajo romper el cero, pero la verdad te puedes divertir bastante. Pasemos a los fichajes de este City. Y bueno amigos, en términos de fichajes. La verdad es que el City está bastante, bastante bien. Pero yo me inclinaría por Pau Torres. Que inclusive en algún momento sonó para la defensa central. Vimos hoy que salió Stones y como no está Díaz, pues entró Fernandinho. Entonces tener a alguien como Pau Torres como rotación y que empiece a ganar mucho más tiempo es increíble. Declan Rice, uno de los jugadores que más ha buscado el City y en general toda Inglaterra. Porque es un gran contención y se adapta muy bien al estilo. Creo que sería el perfecto reemplazo para Rodri. Tenemos también a Chouameni, que ha sido también joya de varios equipos que han querido buscar a Chouameni. Te puede jugar como medio centro, te puede jugar también como contención. Bastante, bastante completo el francés. Puse aquí a Joao Félix. Ojo, no es real el fichaje, pero la verdad es que se adaptaría bien. Hoy Gabriel Jesús no me gustó del todo, pero es un jugadorazo. Entonces Joao Félix puede ayudarte también a tener un gran, gran papel. Joao Félix y Erling Braut Haaland. Este sí, nada más que decir, lo quieren en el equipo y para cualquier equipo que lo quiera, yo creo que se adaptaría bastante bien. Aunque muchos me dicen que Erling Haaland no estaría en el estilo de Pep Guardiola. Así que pónganme aquí abajo en los comentarios ustedes qué piensan de Erling Haaland. Si quedaría o no en este equipo. Así que pues nada amigos, hasta acá vamos a dejar. Juega como Pep Guardiola en FIFA 22 y diviértete demasiado con lo que es el estilo de Pep Guardiola. Nos estamos viendo amigos, cuídense. Bye, bye. Chau. Adiós